¿El Ignacio a decorar un poquito la cocina? ¿Qué falta hacía? Sí, aquí el ramo te va a estornar un poco para cocina, pero en realidad no lo he traído para adornar. Lo he traído porque sé, no hombre, pero porque sé traer el paraíso para las abejas. Desde luego, esto es una abeja y vamos. Fíjate cuánto polen hay en este lilium, en estos gladiolos, qué estupendos son. Oye, precioso, y cómo huele. En una colmena puede haber, puede haber, hasta 100.000 abejas entregaditas todas a recolectar. Bueno, pues un homenaje también a las abejas. El plato de hoy, hablábamos de miel. Entre cot, ¿cómo viene el idioma francés? Bueno, dominar, dominar. Traducción de entre cot. Hombre, es que eso yo creo que siendo de Huelva también se sabe. Entre costillas. ¿Y situación entonces del entre cot? Hombre, pues... Me pongo yo, me pongo yo aquí. Pues levanta el brazo, no, 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 levanta. Vente conmigo allí porque el denominador común que tiene esa carne, el entre cot, esa carne roja, y las morcillas, ¿a que no sabes cuál es? Hombre, pues digo yo que el hierro, ¿no? Hierro, una bomba. Quiero que pruebes, por favor, uno de esos tomatitos que tengo ahí troceados. Ay, que me va a dejar comer, que es esto que tiene... ¿De verdad? Y te va a recordar a una fruta que te gusta mucho. El tomate se va a convertir en el sabor de una fruta. Es dulce. Amiga mía, porque hoy en nuestro cofre tenemos unas cremas secretas. Y por cierto, seguimos con mezcla de sabores y toques muy originales. Tenemos setas, pero mirad cómo brillan. El aperitivo hoy serán unas setas caramelizadas con una pizca de sal gorda. Un plato espectacular. Tiene una pinta buenísima, y aquí tenemos setas frescas. Tenemos, fíjate, champiñón seta. Tenemos aquí... Estamos en primera temporada. Un bodegón, ¿eh? ¿Qué te parece si me cuentan los ingredientes? Nos ponemos a cocinar y vamos probando alguna que otra cosa. Sí, pero antes es un truco. Luego os vamos a hablar de esa técnica que se usa en muchos sitios, de la plata, en contacto con las setas. Ojo. Cuidadito. Ojo, que lo sabe de sobra. Como siempre, yo vengo estudiada. ¿Fecha de caducidad o cuánto puede durar, mejor dicho, la miel? Pues no se sabe, porque fíjate, se sabe que ya se cultivaba en el hombre prehistórico, ya recogía, hay pinturas que lo reflejan. Pero se ha encontrado miel en vasijas, en las pirámides, en el antiguo Egipto, y esa miel, que tenía a lo mejor 4.000 años de antigüedad, estaba en perfectas condiciones. Estaba un poco seca, pero al calentarla se podía consumir una vez perdido propiedades. Bueno, hay que hacer caso al fabricante con la fecha de caducidad, pero en el antiguo Egipto ya había miel. ¿Aprendemos alguna cosita más y nos vamos a ver un reportaje? Por supuesto, vamos a hablar un poquito de la miel. Qué relax, ¿verdad? Que da ver caer esa gota ligera, ese chorrito de miel. Pero es que además es muy sano. ¿Por qué? Pues mira, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo reconoce la miel como un alimento o un medicamento. Reconoce las propiedades curativas, o por lo menos que alivian los síntomas del resfriado, como la tos, la mucosidad, etc. Y además también reconoce que tiene un efecto antimicrobiano. Por eso antes se aplicaba sobre heridas y sobre quemaduras bebéis. Otro alimento que está ahí, ¿verdad? Entre alimento, medicina, mejor dicho. Sí, pero cuidado, una cosa, niños menores de un año no la pueden probar, porque su estomaguito no está preparado. Les pasa como los frutos secos, tienen que esperar un poquito para disfrutar de ello. Bueno, y vamos a empezar el plato, pero mirad, una de las partes más importantes, ya que vamos a cocinar esos entrecot para que queden jugosos, mirad lo que voy a hacer, encender el tepanyaki para que se vaya caliente. ¿Qué es la cocina esta mañana? A ver, pues vamos a empezar por el mail que nos ha mandado Carlos Ángel Moreno Carriches, que es de un pueblo de Toledo. En realidad no es una pregunta, pero nos comenta que en su pueblo hay muy buen embutido y nos sugiere que hagamos un programa dedicado a los embutidos y a sus beneficios para la salud y a lo que puedan dar de sí en la cocina. Venga, lo tendremos en cuenta. Lo tendremos en cuenta. Vamos a pasar ahora a la pregunta que sí nos manda María Calero. Y te le pagan de tripas y sangre de puerco y no sangre de vaca ni de carnero ni de otro animal. Interesante, ahí quedaba la ordenanza. Y por cierto, hay que ordenar el mapa, por lo tanto... Claro que sí, vámonos a Soto Palacios, a Burgos, por cierto, es un plato prerromano, pero ya os digo que hasta hace 200 años las morcillas no se hacían con... La hacen de sangre solo, la hacen de berenjenas, de otras especies vegetales, pero las que tenemos aquí son las típicas. Venga, ese correo, que no falte el correo. Vamos a ver nuestro correo. Que este es un programa abierto a todo el mundo. Y por cierto, si queréis participar, pues es facilísimo. Tenemos una web donde está todo para que lo podáis hacer. A ver, www.rtv.es barra cocina con Sergio. Ahí nos podéis mandar vuestros ingredientes porque tenemos la dirección de correo. Los delantales, vuestros dibujos de este programa para poder lucir, que tenemos ahí una pizarra muy bonita. También tenemos las recetas, las tenemos como nos lo habéis pedido, que nos lo habéis sugerido y hemos acertado vuestras sugerencias. Las tenéis para que las podáis imprimir directamente y no tengáis que tomar apuntes. Tenéis nuestro correo para que nos mandéis todas las preguntas que nos queráis hacer, como por ejemplo a Echopaki, que es de la copa. Fuente de fuerza y de energía muy rápida, por eso en la Antícua Grecia la usaban los guerreros antes de combatir y también lo usaban los aldetas y por eso se les ponía a los recién casados en las noches posteriores a la boda. De ahí lo de la luna de miércoles. Para recuperar fuerzas, para recuperar fuerzas. El toque dulce de las setas que hemos hecho hoy. Muy sencillo, si ponemos algo de azúcar en una sartén, un poquitín de azúcar, ya que venimos de un caramelizado, dejamos que se funda justo en esta, no esta plata. Esto es una creencia que se tenía hasta hace muy poco y es que la plata en contacto con las setas tóxicas, pues se ennegrecía. Pues no, es mentira. Fuera mitos. Además, hay que estar tranquilos porque en Europa hay solo unas cinco especies que son peligrosas para salud. Aquí en España, concretamente, una, la maneta faloide, es mortal. El resto no, pero nos puede costar un buen disgusto. Si tenemos dudas... Así que ni plata ni nada. Hay que conocer las setas y si no, no se coge. Si tenemos dudas, no hay que cogerlas. Ahora sí que sí, voy a por los cubiertos, haznos el resumen. Venga, vamos con el sur, un escándalo de plato. ¿Y qué estás haciendo? ¿Un ramito de flores? Pues en realidad estoy intentando hacer dos porque se lo voy a llevar uno a mi madre y a mi suegra que me ayudan muchísimo con los niños. Oye, pues me parece bien. Abuela de España, va por vosotras. Toma, Lili, un polo de... Sí, ¿verdad? Venga, ahí está, ya llévatelo. Pero espera, claro, que lo tengo que repartir.